Ahora sí. Buenas tardes, muy bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, al ciclo de documentales Arte y Paisaje. Hoy día tuvimos la oportunidad de ver un documental producido por Philippe Boisier sobre la travesía de los Andes de dos pintores del siglo XIX, Johan Moritz Rugendas, más conocido como Mauricio Rugendas y Robert Krause, dibujante alemán, compañero de viaje de Rugendas y relator de la aventura del Paso de la Cordillera en su diario de viaje. Philippe nos invita a volver a mirar nuestras cordilleras, nuestro Valle de la Concagua, que de alguna forma hemos normalizado y con esta mirada desde un alemán del siglo XIX, volvemos a sorprendernos con la majestuosidad de nuestras montañas. Y te quería partir contigo, Philippe, preguntándote qué motivó hacer este documental, qué es el origen. Bueno, primero que nada, gracias a todos ustedes por haber venido, gracias al CEP también por la invitación de poder exponer este trabajo. Este trabajo, como bien se dice, es una reedición actualizada al día de hoy. Hoy día terminé de hacer este montaje de un diaporama hecho el 2021 para el Club Alemán Andino. ¿No es cierto? Entonces, más que decir que esto se me ocurrió porque me gusta Rugendas o porque era entretenido, porque qué sé yo, y como lo dije la vez pasada, toda publicación se refiere a su época y a su periodo en particular. ¿No es cierto? Y el 2021 en particular, no es casual que en fondos haya decidido invitar a Lucil para exponer a Rugendas. ¿Por qué? Porque entendemos, ¿no es cierto?, el 2021 como un periodo en pandemia, pero sobre todo relacionado con el estallido, ¿no es cierto?, todo lo que pasó un poco años antes. Y de manera más macro, si le otorgamos, digamos, si le damos créditos a lo que publicó Jeremy Rifkin el 2014, en el sentido de que todas estas épocas marcadas por los cambios de paradigma asociados a los cambios de combustible en la historia, ¿no es cierto?, vienen asociados a grandes cambios sociales, ¿no es cierto?, cambios en la imprenta, en las monos de comunicación, cambios en el transporte y sobre todo un repensar en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, de manera evidente, esta época que estamos viviendo, estamos viviendo en repensar y en el fondo es la idea, o sea, y en el fondo es un periodo en que uno empiezan a surgir las ideas de cuál es la sociedad que queremos, ¿no es cierto? Entonces, no es de extrañar que 2019, 2020, 2021, 2022, hayan aparecido muchos trabajos, muchos libros principalmente, en que nos invitaban a repensar la sociedad. Bueno, Javiera, por ejemplo, sabe perfectamente lo que hablamos ahí cuando, no sé, pues queremos rehacer una constitución, ¿no es cierto?, repensarla, reimaginarla. Y ese mismo 2021, salen varios libros, salen libros de Yaxi, salen de Sagredo, ¿no es cierto?, asociados a otra época en Chile y en Latinoamérica, donde también se volvió a repensar, a crear una nueva idea de sociedad, ¿no es cierto?, tenemos que reinventarla. Y aquí hay que entender muy bien que en el fondo lo que creemos que es una evolución natural en realidad es un constructo de un grupo de personas bastante determinadas que tienen una idea súper precisa de qué es lo que se quiere inventar, ¿no es cierto? Y ahí fue clave, y fue súper clave para el ciclo de diaporamas y para este en particular, el libro de Cristóbal Marín, Huesos sin Descanso, editado en 2019. Nuevamente, tampoco es un azar que este libro haya salido en 2019. Y en particular, yo creo que hay dos episodios de tu libro, Cristóbal, que son importantes para situar a Rugiendas en este universo. Primero, toda la historia de Jeremy Bentham, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque Bentham, intelectual, él imagina América. Él desde su casa, ¿no es cierto?, en Londres, él imagina. América tiene que ser así y él se, de acuerdo a lo que tú describes, él se pone a disposición para ayudar a imaginar esta América libre, y por eso, en fondo, en su casa pasa Simón Bolívar, Miranda, qué sé yo. Y el segundo capítulo asociado a eso, y ahí fue como el clic, en fondo, que me hace pensar la importancia de Rugiendas, es justamente cuando Irizarry, ¿no es cierto?, en 1817, si es que no me equivoco, asociado a este grupo que estaba Infante y otros, ya habían vuelto los realistas a tomar el poder en Chile, y desde Londres se trata de gestar esta campaña liberadora, pero no por la fuerza necesariamente, sino que por darle una identidad a esta creación de una América que no existía, no había nada antes, no era una recuperación de algo, sino que aquí tenemos que inventar algo nuevo. Entonces, de acuerdo al estudio de Cristóbal, Irizarry decide, o deciden en conjunto, en que primero hay que armar un relato, y ese relato tiene que tener un héroe, ¿no es cierto?, entonces, tenemos que tener un héroe y no tenemos actualmente un héroe, ¿quién va a ser el héroe?, o Higgins, ¿no es cierto?, para lo cual le pide a un desconocido Andrés Bello, ¿no es cierto?, que también estaba en Londres y lo estaba pasando mal, no era nadie, y le pide a Andrés Bello, necesitamos hacer una biografía de este hombre, o Higgins, y lo necesitamos enlanzar como un héroe y como él va a ser el personaje, porque podría haber sido otro quizás, pero no era un héroe natural, digamos, no era un Lautaro, no era un Manuel Rodríguez, no sé, pero se eligió a Higgins, obviamente tenía cualidades, digamos, pero se le crea un relato, y no solamente se le crea un relato a Higgins, para Europa, ojo, este relato era para Europa, ¿no es cierto?, tenemos nuestro héroe, sino que también se encargan pinturas de él, necesitamos relatar a este héroe, y se crea toda una pictografía del héroe militar, con todas, yo creo que todos nosotros nos imaginamos esa época con estos héroes de pantalones blancos, chaquetas, medallas, y una cuestión súper épica, en cual yo tengo mis serias dudas que si nos trasladamos a esa época vamos a encontrar a estos héroes por la calle, y la verdad que hay un texto que es notable, que es el texto que escribe Barros Arana sobre Miguel Infante, en la cual describe el capítulo en 1822, en que efectivamente Higgins se vuelve loco, ¿no es cierto?, y sale desaforado por la calle sin camisa, gritando como un loco, y lo detienen, y todo, en el fondo un capítulo mucho más, menos héroe, mucho más mundano, entonces, y voy a ir al punto de rugienda, ¿no es cierto?, se inventa una historia, se crea un himno, se crea una bandera, se crean héroes, es todo un constructo de un grupo de personas que probablemente cabían en esta sala, ¿no es cierto?, y todos estaban reunidos, todos se conocían, ¿ya? Entonces, tenemos una idea de este periodo en cual, y aquí es muy clave el álbum de Claudio Gai, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque Claudio Gai, él se hace un autoencargo, pero en fondo, él se da cuenta que Chile no tiene una historia natural, en fondo tiene estos héroes, ya tiene su épica, check, pero también necesita un territorio, ¿no es cierto?, y hay que inventar, en las palabras de Andrea Gulf, hay que inventar un país, ¿no es cierto?, hay que inventar a Chile, ¿no es cierto?, y Claudio Gai, en 1833, más o menos, empieza su viaje, que se yo, empieza a retratar, y ahí Claudio Gai entra en un conflicto, o se ve en un conflicto en su álbum, que para mí es un choque súper, súper, súper clave, en cual tenemos, Gai recibe, ¿no es cierto?, estos grabados de diferentes artistas, entre los cuales está Rujendas, ¿no es cierto?, pero tenemos una contraposición entre dos visiones, una que es, y que todos hemos visto esos grabados de la cordillera, ¿no es cierto?, unos grabados donde unas montañas enormes, donde llegan unas aves gigantescas, que son los cóndores, que se tiran arriba a las vacas, que le agarran las vacas, y después llega un puma, casi que es un tigre a dientes de sable, en fondo una épica, pero de Jurassic Park, absolutamente exagerada, ¿qué es lo que se estaba llevando?, en fondo, esos grabados le estaban diciendo, Europa, Chile es salvaje, hay estas bestias prehistóricas, hay unas montañas enormes para arriba, y están estos personajes, y por otro lado, está Rujendas, que llega con una perspectiva, que es lo que conversamos con Pablo el otro día, que a mí me llamó mucho, mucho la atención, que es una perspectiva donde las montañas empiezan a ser bajitas, están a lo lejos, están súper sutiles, no hay ningún personaje épico, no hay ningún héroe, no hay ningún animal salvaje de escalas humanas, en fondo, Rujendas introduce una realidad, entonces, introduce una realidad cuando justamente uno quería tener una idea de un país épico, y Rujendas aparece, yo, a ver, soy un simple amador, digamos, puedo estar diciendo una estupidez y me pueden corregir, pero un poco esa fue la percepción, es decir, como estaba la idea de inventar este Chile, llega Rujendas con esta idea mucho más pausada, de tener un paisaje mucho más fotográfico, y aquí digo fotográfico alineado, porque cuando Rujendas termina su viaje y le va mal, digamos, le va mal en el sentido que tiene el accidente, le va mal con Carmen Arriagada, le va mal con sus pinturas, le va mal, digamos, y tal como dices tú Pablo, termina esta época épica de los asandes, es su última periodo, y después ya pinta estos cuadros como tú mismo dices, y aquí con esto termino, pero hay un dibujo que es la clave para resumir todo esto que estoy diciendo, y que es un dibujo que probablemente pase imperceptible, que es el dibujo que los expertos en Rujendas lo van a conocer bien, que es un croquis que relata el encallamiento de, del barco, se me olvidó el nombre, el de la Imperial creo que se llama, en 1840, ese momento, y ese dibujo creo que también está en la pictografía de Robert Krause, porque hay un hundimiento en la misma época, pero podría ser el mismo, este barco encalla en 1840 en la bahía de Valparaíso, Rujendas hace el dibujo, muy perfecto, es casi una fotografía, ¿por qué es tan importante? Porque ese barco, que era un buque escuela, trajo a Chile la primera máquina fotográfica, el primer daguerrotipo se patentó pocos meses antes en Francia, y el gobierno de Francia dice, este es un invento para la humanidad, y por lo tanto tiene que viajar al mundo, parte en barco, llega a Chile, se saca la primera foto, bueno y como es Chile, el barco sale y se encalla el tiro en Valparaíso, pero ¿por qué es clave? Porque en el fondo, a partir de ahí, 1840, terminó el viaje, ya la historia es fotográfica, ya no es representativa, ya vamos a tener una foto de Rujendas, ya no un dibujo, y ahí cambia todo, y por eso Rujendas creo que era muy importante. Cambia el rol de la pintura también. Todo. A Marí, la pintura juega un rol fundamental en la creación justamente de la identidad colectiva y de los paisajes, y de cómo se transmiten, y uno ve justamente en la pintura de Rujendas esa como sobriedad, ¿verdad? Que en parte puede ser por su carácter científico de retratar, como decía también Pablo Diner, la morfología de la piedra, el paisaje, casi como una fenomenología del paisaje. ¿Qué rol cumple Rujendas en la historia de la pintura en Chile? En la creación de esta identidad que se está forjando. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Filipe, por la invitación. Tengo que hacer un disclaimer, yo no soy historiadora de pintura, sino que más bien de arquitectura, pero algo sé de representaciones de la naturaleza y del espacio. Yo creo que Filipe dio en el clavo en retratar un poco las distintas dimensiones que trae Rujendas, que nos muestra Rujendas, que es justamente multidimensional, ¿no es cierto? Tiene esta vocación estética, artística, ¿no es cierto? Creo que Pablo Diner lo describió muy bien en la película de Mostrarnos los sublimes, que ya no es quizás los salvajes, sino que es esta sensación de sobrecogimiento ante una naturaleza muy impresionante y el tamaño o la escala de las personas frente a esta escala masiva de la naturaleza, ¿no es cierto? Tiene esa dimensión estética, esa dimensión artística, bueno, también tiene una belleza que nadie puede negar, yo creo que todos nos enamoramos de las pinturas de Rujendas cuando las vemos y los dibujos. Y después tiene esta otra dimensión que es la dimensión científica, ¿no es cierto? Que de cierta manera busca esa cientificidad en la representación que muestra lo que es, describe, ¿no es cierto? Es una vocación descriptiva que busca la cartografía, que busca los relatos también textuales. Yo lo relaciono mucho con algo que he estudiado un poco que es la histórica relación del Reino de Chile de Ovalle de 1646 en que también la vocación de ese libro es un poco mostrar Chile que es una naturaleza salvaje que tiene muchos lugares bellos la idea de la histórica relación de Ovalle era atraer a misioneros de Europa para que vinieran a Chile a conquistar un poco a este espacio pero también sobre todo mostrar que es un lugar civilizado entonces también estaba de cierta forma creando creando territorio, ¿no es cierto? Pero ahí también el relato oral o sea, no oral, perdón textual, la escritura y los dibujos los grabados que pone Ovalle en este libro también tiene esa vocación científica de describir un lugar para gente que no puede verlo directamente empíricamente ¿no es cierto? Y ahí, claro, justamente la clave creo que también que dijo Filipe es el momento en que llega la fotografía a Chile que en los años 40 ¿no es cierto? Entonces, de ahí en adelante yo ahí difiero contigo la fotografía no es la realidad también tiene una vocación artística tiene una intención siempre la fotografía va a ser una representación de algo con cierto filtro ¿no es cierto? con el enfoque con el ojo del fotógrafo pero ciertamente la fotografía permite una descripción del espacio mucho más verosímil ¿no es cierto? y la pintura era lo que suplía esa vocación de mímesis de representación de la realidad que tiene hoy día la fotografía o los videos o qué sé yo entonces por ahí está también la dimensión científica que se enraiza un poco en la tradición de las expediciones de las expediciones científicas que recolectan objetos y todo lo que no se puede llevar de vuelta a Europa por ejemplo porque las expediciones eran europeas se dibujaba ¿no es cierto? no me puedo llevar una montaña no me puedo llevar una casa me la llevo un dibujo y por último la dimensión política ¿no es cierto? que es la dimensión que creo que es súper interesante en Rugendas porque Rugendas está en Chile en un momento en que se están creando las instituciones científicas se crea la Universidad de Chile el año que se va se está pensando la institucionalidad política científica cultural y es un año muy como o sea es una época muy intensa en ese sentido se codea con Andrés Bello con Claudio Gai con Isidora Segers en la casa de las tertulias donde es Isidora Segers entonces participa ciertamente de esta esta pieza que decía Filip que estaban todos cabían en este auditorio que estaban construyendo el destino de esta república ¿no es cierto? y en ese sentido también me encuentro muy interesante en Rugendas este viaje en particular que tiene que ver con la frontera ¿no es cierto? con definir la frontera de invadiar la frontera y es una frontera que existía en ciertos lugares en Chile pero en otros lugares todavía estaba difusa hacia más al sur hacia más al norte es antes de la guerra del pacífico también ese territorio chileno era otro y tenía una frontera en ese momento bastante definida con Argentina pero igual eran eran espacios un poco ambiguos ¿no es cierto? y para los vaqueanos me imagino que eso era un territorio sin fronteras ¿no es cierto? y justamente ese viaje de Rugendas permite pensar que esas fronteras son dinámicas y que son ficticias son artificiales y son también compuestas a partir de estas imágenes Gracias Álvaro tú eres montañista y además investigador de historia andina eres además haces excursiones ¿has hecho este travesía o no? ¿lo hiciste? Bueno, ahora es mucho más fácil hacer la travesía porque está la autopista No, pero llegó eso es trampa eso es trampa haciéndola caminando te quería preguntar porque esta ruta veíamos las casuchas que hoy día son un patrimonio cultural pero que antes de las casuchas en San Felipe y en los Andes eran asentimientos hincas donde estaban los tambos y esta era una ruta ¿verdad? muy concurría en esas épocas ¿qué te evoca a ti? el Valle de la Concagua y especialmente la ruta que hace Rugenda Bueno, primero que todo gracias por el espacio por la invitación me gusta esta idea de poder relevar un poco la cordillera de los Andes y aterrizarla aquí a la ciudad muchas veces se ve como que es más alejado bueno, históricamente el paso de Uspallata ha sido utilizado hace mucho tiempo de hecho los primeros vestigios arqueológicos incaicos son acá en el bueno acá al norte en el Valle de la Concagua mucho antes que en el norte de Chile incluso llegan acá primero a investigar qué es lo que hay estamos hablando 1380 1400 después de Cristo entonces era un paso estratégico utilizado por el imperio inca en esta serie de conquistas o anexión del territorio de Chile como se llamaba al imperio del Tahuantinsuyo claro tuvieron en ese entonces que resolver esa problemática que es lidiar con un terreno súper agreste el clima es súper cambiante en esa época debe haber sido mucho más salvaje que ahora por lo tanto el inca lo que hizo fue construir una serie de refugios o posadas o conocido ahora como tambos en los que ellos cada cierta distancia instalaban un tambo una construcción lo que ahora nosotros los montañistas llevamos una carpa y la vamos desplazando ellos no tenían esos implementos lo que construyeron eran casas refugios con rocas que era material que tenían disponible en ese momento en ese espacio sobraban las rocas entonces construían sus casas con una arquitectura muy específica muy pulcra y que perdura hasta el día de hoy más de 500 años y están intactas y solo han sido las que están más destruidas han sido por acción humana entonces el inca resolvió ese problema y pudo tener este camino habilitado para poder comunicarse hacer rutas comerciales también y eso está documentado al respecto después viene cierto la conquista española y ahí llega bueno Pedro de Valdivia también en el año 1500 lo que en algún minuto envían algunos partes del ejército a investigar esta ruta misma también en el 1530 y algo 50 y algo por ahí y se describe se describe está todo detallado en un castellano antiguo en un lenguaje que a veces es muy duro de digerir pero y ahí me voy a pegar un salto está el tema de de Rugendas cuál fue la particularidad de Rugendas fue que logró documentar el paso de una manera visible yo puedo verlo puedo entenderlo puedo analizar la geografía y en eso me gusta me gustó esa idea de que él se había hecho amigo de un geógrafo geólogo entonces le da otra otra capacidad otra mirada de poder plasmar imagino en sus cuadros eso yo creo que para mí como montañista es muy valioso poder ver la calidad con la que dibujó las montañas las transiciones que hay ahí se puede ver lo pulcro de hasta la última arista en una en una montaña que bueno hoy día le podemos decir a a Rugendas que hoy si tienen nombres esa montaña de hecho tú subiste la esta que está en la frontera la que está al norte del Cristo de ¿cómo se llama? la del que sale el cerro de la iglesia el cerro de la iglesia está o sea yo veo la pintura y veo la foto y la precisión con la que lo dibujó es maravillosa asombra me asombra a mí porque son las primeras la primera documentación visual que existe de esas montañas montañas que me quitan el sueño día a día quiero abrir nos quedan 10 minutos así que quiero abrir la palabra al público para que que tienen preguntas hay preguntas aquí para nuestros invitados acá tenemos ¿dónde se encuentra esa gran cantidad de cuadros hay un micrófono para que nos puedan escuchar también los que nos están viendo por el canal ¿dónde se encuentra esa gran cantidad de cuadros que 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 se mostraron de Rujenda están acá o están en Mijen? bueno el trabajo muestra son las fotos que proveyó hay tres o cuatro fuentes las que yo ocupé y las que mandó Lucil ¿no es cierto? y Lucil las consiguió justamente en la Galería Gráfica de Munich hay otras que hay otros que vienen de un libro que editó un descendiente de Robert Krause otras vienen de la Biblioteca Nacional que está publicado en digital hay varios que están ahí hay un hay varias que son de un álbum precioso que está que está editado bueno está repartido y don Pablo Díner es el que más va a saber dónde están los cuadros que es el gran experto en Rujenda muchas gracias por la presentación el documental que complementa también lo que vimos la semana pasada yo quisiera hacer la pregunta Philip sobre las fusiones que ya vimos en el documental de la semana pasada pero que en estas tenían otras características a las fusiones que vimos con la obra de Pablo Valenzuela si pudieras referirte a ese trabajo que hiciste al montaje me parece que la cuestión del paralelismo geográfico fotográfico y pictórico podría ser una cuestión digamos tal como dice Álvaro esa precisión ¿cómo trabajaste eso? si pudieras explayarte bueno eso prueba justamente lo que traté de decir de Nantes como de la precisión fotográfica que es bastante increíble entonces primero Lucille fue y ella sacó fotos más o menos del lugar yo no quedé tan conforme con esa precisamente precisión porque yo al ver principalmente los dibujos recordemos que los óleos como decía aquí los hizo en Mendoza los croquis son los que estuvo en el lugar digamos eso es una precisión pero por lo menos del lado chileno porque no fui para el lado argentino la mayoría de esos lugares uno puede fui con el dibujo en la mano y veía dónde caía el ángulo de la montaña entonces uno se puede ubicar el de la roca gigante ese no lo logré encontrar ya tenemos que ir de nuevo Álvaro pero es increíble que están todos los lugares y cuando uno lo superpone es milimétricamente igual es bien impresionante eso como uno superpone no hubo ninguna deformación de una foto no estaba perfectamente así que y no fue tan largo o sea bueno es un estudio largo que uno lleva varios años mirando las fotos pero la verdad que es bastante fácil y accesible no hubo ninguna prácticamente nada que hubiera que escarbar lo que sí por ejemplo esas piedras dobles no sé si las vieron esa fue bonita porque me trataba de buscarle y no encontré y en fondo el camino existe todavía y va la ruta de los libertadores y este camino va si uno va subiendo va por la mano izquierda arriba entonces uno se tiene que bajar uno sube un poquito recorre para aquí para allá pero las montañas es prácticamente un GPS lo de Rugenda digamos esto debe ser aquí porque ta 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 ¿sí? muy interesante y muy bello yo rescato sobre todo digo muy interesante muy bello lo felicito rescato sobre todo al pintor ¿no? más allá de la hazaña que significa cruzar en esas condiciones en esos tiempos pero transcurrido 200 años desde que Rugenda con Krause en este viaje ¿hay algún otro pintor en nuestro medio que se haya adentrado de alguna manera de esa forma en la cordillera? porque la cordillera es una parte inevitable de cualquier paisajista chileno en general pudiéramos decir ¿no? cualquier pintura del valle central tiene telón de fondo la cordillera ¿no? eso no es ninguna novedad pero de la manera como aquí penetra en el medio este para y de ahí hacer una obra artística ¿hay algo que se haya repetido o se haya o a propósito de esa misma manera de enfrentar una pintura ¿hay algún otro pintor que por ejemplo respecto a otro tema hubiera hecho algo parecido? ¿no? que se internó por ejemplo pienso en el mar más profundo para identificar reconocer la forma de las olas o qué sé yo no sé quizás eso es un ejemplo tonto pero quiero decir una manera de pensar que alguien también llegó de esa manera a identificarse con un paisaje y hacer una obra de arte yo creo que María puede responder pero antes voy a hacer algo cortito en la mitad del documental yo puse algunas imágenes que me dejaron filmar en la exposición Naturaleza Observada que fue hace dos años en el Centro Cultural La Moneda que fue una gran exposición de pintura naturalista de naturaleza del siglo XIX y en el cual mi deformación vio en esas pinturas la representación de la cordillera no era el tema pero no existe pintura chilena si es que no está la cordillera es decir la cordillera al tiro o cierta cordillera te dice esta es una pintura es Chile y ahí habían algunas pintores principalmente Antonio Smith que se adentró bastante pero yo creo que María es más experta que yo o por lo menos lo de Quint voy a hablar de dos cosas que es lo que conozco de cerca por un lado claro no es pintor pero sí Alonso de Valle hace una descripción muy profusa de un ascenso a la montaña de la cordillera de los Andes y que habla es como caminar encima de las nubes y tiene toda una forma poética de escribir esto que también de cierta forma si bien no existía la categoría artística filosófica del sublime es de cierta manera una descripción sublime de la cordillera y otro que viene de cerca porque lo he trabajado es Rockwell Kent que es un pintor norteamericano que vino entre 1921 y 1922 a Chile hizo un recorrido en bote en un bote bastante pequeño entre puntarenas y cabadornos y no pintó durante el trayecto porque algo que me gustó mucho en el relato de Lucille es que dice pintar viajando es un oxímono como que es imposible tener el tiempo para pintar cuando uno está viajando pero Rockwell Kent sacó muchas fotografías y dibujó también y luego se lo transformó en pinturas y en grabados que compuso todo junto en unas crónicas que publicó en 1924 y que nosotros tradujimos hace poco con algunos colegas al español porque nunca había sido traducido al español y lo interesante ahí es que hay otro tipo de encuentros por ejemplo con lo salvaje en los pueblos indígenas que no aparece quizás tanto en Rugendas pero aparece el encuentro con los bonas aparece el encuentro con los colonos que también estaban colonizando este espacio salvaje y también la búsqueda de los salvajes cuando ya empieza a desaparecer como el siglo XX ya es un momento en que los espacios están más colonizados están más humanizados antropizados y es muy interesante en el libro que publicamos que hay un explorador que hizo el mismo recorrido pero hoy día y sacó fotos por ejemplo de las pinturas que hizo Rockwell Kent las sacó como están hoy día y uno ve la degradación de los glaciares por ejemplo uno ve cómo se va transformando el paisaje a partir de esta intervención antrópica entonces son otras las problemáticas quizás que aparecieron en el siglo XIX y luego los invito te invito a quizás ver los trabajos de Rafael Sagredo que habla sobre la cordillera las representaciones de la cordillera de Catalina Valdés también que hace un estudio muy profuso sobre las representaciones en pintura y en cartografía y también fotografía de la cordillera de los Andes desde Argentina y desde Chile y cómo eso también se disputa el territorio a través de las imágenes entonces por ahí esas dos recomendaciones puesto que no no conozco más ejemplos que se me ven en la memoria ahora creo que uno puede tirar la pelota a otra gente que ha escrito sobre ello oye a mí me llamó mucho la atención en la narración de Krause y en el relato de esta expedición que lo que uno está acostumbrado en esa época son expediciones científicas uno lee a Humboldt uno lee a Darwin y son expediciones motivadas por algo científico y acá pareciera ser que la motivación es la travesía misma no hay una recopilación de insectos o de plantas o de un estudio geológico es la travesía por la travesía que pareciera ser algo como más contemporáneo entonces quería preguntarles cómo cómo ven ustedes es un modernista digamos que empieza a irrumpir con estas expediciones por el placer mismo del descubrir o hay antecedentes previos a Álvaro y a Filip que los dos son montañistas así que si o sea si lo pienso como a mí me motiva mucho a hacer expediciones y exploraciones sobre todo ahora que estoy más dedicado un poco al montañismo un poco más de exploración o más histórico hay expediciones súper interesantes entonces ¿qué habrá motivado a Rugendas? para mí resulta algo natural o sea quiero ir a conocer ese lugar y caminar por esos lugares y documentar ahora sí también me sumo a esa cruzada de documentar para compartir luego la información con con los demás entonces para mí me resulta súper natural decir vamos para allá de esta forma y ya ahora no sé difícilmente me podría poner en los zapatos de Krauss porque tendría que remontarme a esa época pero es interesante también quizá el antecedente histórico que no comentamos mucho que también existía la disponibilidad y la posibilidad de hacer esa travesía porque por mandato del rey Ambrosio Higgins fue el que diseñó y posteriormente se construyeron las casuchas del rey entonces ellos contaban con la información de poder realizar la logística necesaria de poder hacer esa travesía una travesía súper bonita además que lamentablemente no se pudo concretar una curiosidad ¿es el mismo recorrido del ejército libertador? sí de las heras uno de los tantos pasos fue ese el de Uspallata tenemos tres preguntas a Pablo Diner allá hola buenas tardes pues felicitaciones es precioso el film me encantó esas coincidencias de imágenes son fabulosas y están estupendamente resueltas hay otra tentativa de algo parecido con las imágenes de Rugendas en la región de Coquimbo cuando subió de Coquimbo hacia arriba hacia la cordillera también se hizo un pequeño film mucho más corto mucho más rudimentario del tuyo pero me llamó la atención la posibilidad en cualquier lugar de la obra de Rugendas de que eso aparezca me quedé pensando en la pregunta que tú Silvia acabas de hacer sobre el sentido del viaje en Rugendas yo creo que Rugendas viaja como un científico Rugendas se siente una prolongación de Humboldt y de viejo él lo dijo incluso lo escribió bueno lo escribió de esas cosas quien lo escribió lo no lo escribió nunca se sabe muy bien que hay de autógrafo pero la idea perfectamente debe ser de él o puede ser de él cuando dice yo me propuse ser el intérprete visual del nuevo mundo y ser el intérprete visual en un sentido de las ciencias entonces cuando él viaja yo creo que no lo hace ni un poco por una aventura montañista yo creo que lo hace como un sacrificio como un sacrificio de la ciencia él está ofreciéndose en el altar de las ciencias como un sacrificio esa es su vocación y en Chile concretamente yo creo que hay una curiosa sustitución de Humboldt por Guy si lo hacemos así en una metáfora yo diría Guy para Chile en este asunto tal como tú decías Philip Guy es el director de la orquesta y claro Rugendas es el primer violín hay otros hay cellos hay contrabajo hay clarinete hay fagot de entre ellos está pues Auguste Borges Philippi el mismo Somerscale que también pinta tierra adentro es decir hay mucha otra gente que está componiendo esa orquesta que va a tocar la sinfonía de lo que es como dijo Rafael Sagredo la construcción del espacio de Chile como parte de la construcción de la nacionalidad que se está haciendo en ese momento ahora yo creo que Rugenda no tiene una sensibilidad histórica y social como para concebir eso pero si tiene la habilidad y modestia como para darse cuenta que Guy si lo está haciendo entonces él se embarca en esa orquesta y sigue la batuta que marca Guy entonces cuando va a los Andes y cuando va para el sur y cuando se interesa por los araucanos por la población mapuche y cuando va para el norte a ver la población minera y cuando hace los estudios de tipos de población no tipos étnicos sino tipos sociales él está siguiendo la batuta que Claudio Guy está marcando en su historia física y política de Chile superinteresante tenemos dos preguntas más acá y acá acá el señor primero y después hay uno pero que no es pintor que es escultor el pacho que justamente ha realizado expediciones a caballo siguiendo las rutas las rutas del ejército libertador y en la obra de Gacitúa es muy importante la cuestión de la cordillera porque eso tiene que ver con su obra como escultor en términos de checto él que fue discípulo de Marta Colvin contaba una anécdota de Marta Colvin llega a ver a Henry Moore y Henry Moore me dice bueno ¿para qué me viene a hablar a mí si usted tiene la cordillera en su país? o tiene Isla Pascua no sé en relación a grandes a la monumentalidad sobre todo pero yo recuerdo que Francisco Gacitúa puede ser un artista que es un ¿cómo dice? un explorador en el terreno y sé que ha andado a caballo y con muchas semanas con Baqueano ese sería el de los pocos artistas contemporáneos y el otro es bueno Federico Acer que vive ahí igual en el cajón o sea en ellos la cordillera es un elemento fundamental y en el extremo sur quizás hay algunos artistas que emulan un poco las primeras expediciones del padre Agostini pero hay algunos no son muchos pero bueno como todo esto es una especie de nada separado este documental se relaciona con el de Pablo Valenzuela la vez pasada en el tema de la representación fotográfica el próximo documental que veremos el próximo jueves que es Granito parte con un texto de Gacitúa que es de su viaje por la cordillera entonces los invito para el próximo jueves porque van a ver esa relación en todo caso yo creo que la artista la artista que creo que captó el alma como decíamos la vez pasada de la cordillera es Gabriela Mistral y Gabriela Mistral vivió en los Andes ¿no es cierto? y ella subió y por algún motivo tuvo cierta relación en Río Blanco y recogió todas las historias de los arrieros y tiene cuatro textos de la cordillera el texto de la piedra beber los recados al andinista y ya no me acuerdo con eso entonces yo creo que ella es la la que ha influenciado y de hecho es la que influenció a Gacitúa yo cuando hablaba con Francisco Gacitúa me decía no, si no me entrevistes a mí léete a Gabriela Mistral ahí está todo y ahí estamos todos nosotros bajo ese paraguas así que eso es lo que quería también otra pregunta por ahí bueno, muchas gracias por la presentación quería ofrecerles la idea podrían hacer los viajes del Ejército Libertador fueron seis pasos los que se usó el Ejército no uno como nos mostraban en el colegio y ahí creo que un tema que podrían más adelante es una invitación y lo que me llama la atención como esto de la cordillera es tan cerca y tan lejos al mismo tiempo o sea que fue uno de los textos que ahí se mencionó que para los chilenos o para la nación que estaban haciendo en ese momento somos tan del valle nos pasa con la cordillera y nos pasa con el mar está ahí y no está la visitamos solo a través de de Rugendas ese texto de Krause perdón que te interrumpa pero desde mi punto de vista y probablemente Álvaro va a estar de acuerdo sería sería y abierto a debate el primer texto de montaña propiamente tal de Sudamérica ¿en qué sentido? en que en fondo él habla de ir a subir montañas o esas montañas que no se han subido por per se y eso es súper clave es súper clave porque en Europa ya se estaban subiendo en esa época montañas porque sí desde el ascenso al Mont Blanc así que es súper clave ese texto creo que es muy importante y merece darle una vuelta en la literatura de montaña bueno como último comentario yo creo que bueno Rugenda es un montañista tiene un poco esto de lo mentiroso de mostrar las montañas solo la parte uno ve belleza y como simple de caminar y la descripción literaria del frío y de que también puede haber sido plasmada en una pintura no se lo guarda es una invitación ahí puede ser oye yo quisiera discrepar un poco con Krauss porque esas montañas sí muchas de ellas ya habían sido ascendidas solo que no estaba documentado de la manera en que nosotros estamos habituados a leerlas o sea están los vestigios están ahí o sea los capacochas que hicieron los incas en el aconcagua en el plomo en los yuyayaco los centros de adoración en el que está cerca de la mesa el el mercedario y un sinfín de 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 montañas que ya habían sido ascendidas y yo quiero realzar y reivindicar que los primeros andinistas fueron los incas y probablemente anteriormente otros otros más solo que no está documentado como estamos habituados a reconocer la documentación el primer andinista fue el incas las 8 o 10 estamos pasados 10 minutos pero no quiero dejar de preguntarte Filipe tú eres arquitecto montañista productor audiovisual pero además eres músico y me fijé que estaba list en el documental ¿alguna razón en especial? ya esa pregunta es es muy clave es súper clave porque esa si se fijan está todo en los años de peregrinaje de Liszt ¿no es cierto? y es la única banda sonora que podría haber tenido este documental ¿por qué? porque Liszt es contemporáneo de Rugiendas tienen la misma edad en la misma época en la misma época que Rugiendas está aquí en Chile y empieza a tener sus amores con Carmen Arriagada supuestamente no consumado según la edición de Oscar Pinochet de la Barra tengo mis dudas Liszt está viviendo exactamente lo mismo con 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 don no don bueno la don se me olvidó el apellido que su amante ¿no es cierto? que ya está casada igual que Carmen Arriagada la diferencia es que si lo consuman y se tienen que escapar y se van a Suiza entonces Liszt se va a Suiza con su amante y compone los Les Années de Pelerinage que es la banda sonora de esta película así que hay una una un lazo directo oye qué bonito te quiero agradecer a Filipe a Marí Álvaro por estar con nosotros y a ustedes y al público invitarlos a ver este libro que hizo el Centro de Estudios Públicos que son obras de rugiendas en la Constitución de la República de Chile con textos está Pablo Diner también escribiendo un texto que está de forma digital accesible para todos en nuestra página web muchas gracias por estar acá y los invitamos el próximo jueves al fin del ciclo y a un vino de honor afuera muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos